Frente a la discusión el próximo año de la ley de concertación tributaria, el sector privado negociará con el gobierno mantener o aumentar las exoneraciones, que representan más de 800 millones de dólares. Y para hablar de este sistema de exoneraciones, que entre otros sectores beneficia a los empresarios turísticos del país, hoy nos acompaña Lucy Valente y Presidenta de la Cámara Nacional de Autorismo. Muchas gracias Lucy por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a ustedes. ¿A qué se debe que se haya dado ese cambio de fecha para la discusión de la ley de 2016 al próximo año? Pues yo la verdad es que no te sabría decir a qué se debe. Yo creo que es parte de los acuerdos que en la Comisión de Seguimiento se han tenido de no abordar nada que tenga que ver con reformas ni nada en este año que es un año electoral. Y entiendo que puede ser para que no se manipule este tipo de información con fines de elección, pues, ¿verdad? ¿Hay una propuesta específica del sector turístico el próximo año que se discuta la ley? Nosotros esperamos que en lo que concierne al sector turístico no se toque el tema de los incentivos. De hecho, pues ha sido un tema que en las discusiones anteriores nuestro sector ha mantenido, ¿verdad?, los beneficios de los incentivos. Y nosotros esperamos que esto sea así porque la industria del turismo en Nicaragua aún no ha logrado llegar al nivel de desarrollo que necesita para realmente competir o llegar a ser más competitivos, digamos, a nivel regional y a nivel internacional. Si bien es cierto, la ley se aprobó ya hace más de 15 años, 17 para ser exactos, no hemos todavía alcanzado los objetivos de la ley, ¿verdad? Sí han habido importantes logros, pero todavía no los que el país necesita para ponerse al mismo nivel de nuestros homólogos de Centroamérica. ¿Qué ha representado para el sector turismo estos incentivos? Mira, la ley ha sido vital, creo yo, ¿verdad? O sea, sin esa ley pienso que no estaríamos hoy al nivel del desarrollo turístico que estamos. Sin la ley de incentivos turísticos, probablemente quizás hubiésemos avanzado un 40% de lo que hoy tenemos en cuanto a infraestructura turística y de servicios. La ley realmente nos ayudó a poner al turismo de Nicaragua en el mapa de las inversiones. Probablemente sin estos incentivos el país no hubiese sido lo suficientemente atractivo para captar el nivel de inversión que ya la ley captó, que andamos hablando de alrededor de un billón de dólares en lo que va desde que se aprobó la ley en 1999. Ese billón de dólares ha representado más de 5.000 habitaciones de estándar internacional, porque eso es muy importante también. Debemos recordar que del total de habitaciones que existen en Nicaragua, que anda alrededor de las 14.000 según los datos que tiene el Intur, probablemente un 30-35% es el que tiene un estándar internacional de 3 a 5 estrellas, 5 estrellas siendo lo menos con lo que contamos. Entonces la ley ha contribuido muchísimo a elevar la categoría, digamos, de la infraestructura hotelera del país. Además, las inversiones que se han dado a partir de la ley de incentivos han generado unos 14.000 empleos directos como resultado de estos beneficios y más de 50.000 empleos indirectos. Y a pesar de ello, pienso, yo creo que no hemos alcanzado, o sea, 17 años se dice fácil, ¿verdad? Yo sé que es bastante tiempo. Sin embargo, pienso que una de las razones por las cuales la ley no ha tenido todavía el efecto que quisiéramos que tuviese en el desarrollo del turismo en Nicaragua, personalmente pienso que tiene que ver con dos razones. Una porque, o tres, para ser más preciso, una porque dado que el turismo no ha sido verdaderamente una industria priorizada, ¿verdad? Entonces no hemos contado con una verdadera estrategia de promoción de inversiones para el sector turismo. Por ejemplo, el caso de la energía, te pongo el ejemplo. Hubo una decisión del país público-privada para impulsar una estrategia de inversiones en el sector energético para poder hacer el cambio y la reconversión de la matriz energética. Como producto de esa estrategia, hay un acuerdo público-privado y un impulso de una promoción de inversiones para lograr obtener los resultados que se querían en esa estrategia. Hoy estamos ya viendo los resultados positivos y se están logrando las metas y los objetivos que se propusieron. Nos propusimos como país reconvertir esa matriz. En el caso de turismo, eso no ha pasado. O sea, está la ley, pero no hay una decisión de país de impulsar verdaderamente una estrategia para hacer que el turismo verdaderamente sea un motor de desarrollo económico y social más generador de empleo, una industria que promueva más la reducción de la pobreza. Entonces, como no tenemos una estrategia dirigida en ese sentido, entonces no hay una estrategia para captar inversiones que nos permitan llegar a ese nivel. ¿Y qué inversiones deberían hacerse en el sector turismo impulsadas por el gobierno, por el sector público, para lograr que el turismo continúe desarrollándose? Bueno, yo pienso que son dos cosas. Una es tener también una estrategia de promoción de inversiones, que esa estrategia debe ser un esfuerzo conjunto público-privado, similar a lo que se hizo con la energía. Tener como país una estrategia y andar vendiendo, ofreciendo internacionalmente, trayendo gente acá para promover el país como un destino de inversiones en el sector turístico. Eso por un lado. Por otro lado, como gobierno, son importantes las inversiones en la infraestructura básica que estamos hablando. ¿A qué nos referimos? A lo que son carreteras, los accesos, lo que son, por ejemplo, el caso de los cruceros que requieren una ampliación del puerto de San Juan del Sur para que los barcos puedan atracar. Con eso aumentaríamos muchísimo más la llegada de barcos de crucero. Estamos hablando de que lugares, por ejemplo, como es el caso de San Juan del Sur y de Tola, que ya podríamos decir que pueden fácilmente convertirse en polos captadores de inversión importante para el país porque ya cuentan con un aeropuerto internacional. Ya hay un cierto nivel de inversionistas dispuestos a invertir en desarrollo en esa zona, pero que no pueden hacerlo porque hay limitaciones en cuanto a servicios básicos, energía, agua potable, acceso carretera, la carretera costanera. Nosotros esperamos que, bueno, justamente hoy, ¿verdad?, se aprobó en la Asamblea la ley de asocio público privado y que proyectos como esa carretera costanera que nosotros desde Canatur tenemos más de 15 años de venir proponiendo, insistiendo, que se priorice como parte del presupuesto general de la República, no se ha podido hacer porque es un proyecto que son más de 100, 120 millones de dólares lo que costaría la carretera costanera. Ahora, con la ley de asocio público privado, se pueda generar el interés de inversionistas privados que, entiendo, los han habido en el pasado. Han habido grupos de inversionistas extranjeros interesados en ese proyecto de la carretera costanera. Esperamos que ahora con esta ley se pueda verdaderamente concretar. Esa carretera marcaría el inicio, es como el corazón del desarrollo en esa zona. Con esa carretera yo estoy segura que se impulsarían las inversiones hoteleras y de otros servicios en lo que es la costa del Pacífico de Nicaragua, que hoy está todavía prácticamente virgen. En cuanto al tema de los incentivos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que es necesario mantenerlo para que el sector pueda lograr las metas que se propuesten? Pues yo creo que esto es parte de la discusión que tenemos que tener, de lo que te decía, de parte de una estrategia que como país tenemos que proponernos y poner un objetivo. Por ejemplo, nosotros deberíamos de aquí en los próximos años, por ejemplo, llegar al mismo nivel de capacidad hotelera que tiene Costa Rica, pongámosle que tiene 40 mil habitaciones registradas. Y Nicaragua solo 14 mil. 14 mil y de las cuales solamente un tercio tienen categoría internacional. Entonces, ponele que digamos que en 10 años queremos llegar a tener las 40 mil habitaciones que tiene Costa Rica. Entonces tenemos que hacer una estrategia agresiva de promoción de inversiones, definir las áreas que queremos priorizar para llevar a esas inversiones, crear la infraestructura básica que se necesita de servicios, carreteras, acceso, agua, luz, comunicación, internet, etc. Crear esas condiciones para llevar, dirigir las inversiones a esas zonas del país que cuentan con atractivos turísticos importantes. Si nosotros hacemos eso y nos proponemos como país en Alianza Público-Privada alcanzar esos objetivos, yo estoy segura que podríamos hacerlo. Ahora, otra cosa importante es que de verdad sea una prioridad nacional. Es decir, que si a nivel de Estado se define que turismo va a ser una prioridad y que hay que trabajar todos juntos para lograr esas metas, esa decisión tiene que permear y tiene que bajar a todos los niveles. Porque uno de los grandes problemas también que ha tenido la ley de incentivos es que es lo engorroso para poder aplicar a ella. Hay un montón de problemas que a la hora cuando vos venís y querés aplicar a la ley te trabas, te estancás en los niveles intermedios por una serie de interpretaciones que se hacen de la ley dependiendo de quién esté, ¿verdad? Entonces tiene que facilitarse. O sea, el país necesita las inversiones. Y mientras los inversionistas cumplan con lo que la ley establece para poder desarrollar una inversión debería de a todos los niveles del proceso debería de facilitarse la aplicación de los incentivos y no buscar trabas o obstáculos para que no apliquen a los incentivos. La discusión y aprobación en el Congreso de Estados Unidos de esta iniciativa de ley conocida como NICAT, ¿qué puede afectar al sector turismo en Nicaragua? Mira, nosotros siempre hemos dicho en el sector turístico que el turismo es una actividad o una industria que se mueve, bueno, obviamente por la imagen, ¿verdad?, del país. Pero en el caso del turismo, fundamentalmente la imagen está muy vinculada a que si el país existe o no existe paz o violencia o no violencia, disturbios. Y si esta situación no lleva, como esperamos que no será el caso, a crear inestabilidad cívica o civil en el país, no tendría por qué afectarnos siempre y cuando también seamos inteligentes y podamos impulsar una estrategia de imagen también para el turismo a nivel internacional. Porque de alguna manera sí puede ser que tenga algún impacto, porque también es imagen, ¿verdad? Alguien me decía un día de esta semana que estábamos conversando, el problema es que en los medios de comunicación influyentes de los Estados Unidos, por ejemplo, como el Washington Post o el New York Times, pues últimamente salen informaciones negativas, ¿verdad?, sobre Nicaragua, sobre toda esta situación que estamos viviendo y que ha ocasionado esta propuesta de ley. Y no sale la parte positiva, pues lo que como país, nuestros atractivos, o sea, la parte económica, cómo viene desarrollándose el país, como un poco para encontrar un balance en ese sentido. Entonces yo creo que nosotros como sector turismo debemos de hacer muchísimo más esfuerzos en la prensa norteamericana, por ejemplo, para posicionar Nicaragua como un destino turístico, hablando de Nicaragua como destino turístico. Entonces algún impacto pudiera ser que lo tuviera, pero no me quiero adelantar, porque ahorita todavía esto no ha pasado, no se ha probado, estaríamos especulando y yo creo que es mejor esperar a ver qué pasa y en dependencia de eso, pues definir estrategias para promover Nicaragua en el mercado norteamericano particularmente. ¿Y cómo van las expectativas de ustedes en cuanto a turistas que visitan Nicaragua este año e ingresos que puedan dejar? Sí, mira, nosotros tenemos para el 2017 unas proyecciones positivas para el país. Cada año la industria ha venido creciendo. De hecho el año pasado en cuanto a generación de divisas fue un año extraordinario realmente porque crecimos casi un 19% en generación de divisas. Este año nosotros esperamos también que el sector continúe creciendo. Calculamos que vamos a terminar el año con un crecimiento entre el 5 y 6% en cuanto a llegadas de turismo. Y nosotros preferimos ser conservadores y calcular en el término de generación de divisas un crecimiento del 10%, lo cual también es bastante significativo. El año pasado el turismo se convirtió en el primer producto de exportación de Nicaragua con 528 millones de dólares. Y nosotros creemos que todavía tenemos muchísimo que dar como industria Nicaragua. Imagínate que con casi un millón y medio de turistas que ingresaron el año pasado nosotros produjimos apenas, digo, porque siento que es poco para lo que debería de ser, 528 millones de dólares. Costa Rica con un millón más de turistas generó 3 mil millones de dólares. Entonces, y Panamá ya sobrepasó incluso a Costa Rica y Panamá anda ya cerca de los 6 mil millones de dólares por ingresos por turismo, mucho más que lo que le genera el canal de Panamá por turismo. Entonces, nosotros imagínate que tenemos muchísimo más recursos, somos el país más grande de Centroamérica, atractivos naturales, culturales, en fin, y apenas estamos produciendo 528 millones. No hemos desarrollado ni siquiera la tercera parte del potencial turístico que tiene este país. Entonces, creo que verdaderamente el turismo debería de ser una prioridad nacional pensando en todas las fortalezas que tenemos y las oportunidades que representa para generar ingresos, para generar divisas y producir desarrollo en Nicaragua. Muchas gracias, Lucía Valenti, por estar con nosotros en el programa. ¡Gracias!